¡Gracias! 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 ¡Increíble! Todo el día con Welluin. ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Ya lo vi! ¡Coyo! 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 ¡Ale, esa! ¡Ale, ay, ay! ¡Ya lo estoy diciendo! ¡Ale, ay, ay! ¡Ya lo estoy diciendo, coño! ¡Arriba ese brito, coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Estamos? ¿Vamos a ver la sexta? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, sí, es que eso sí. Hay que ver qué le ponemos ahí y otro panque. Y pues vemos esa madre ahí. ¿Cómo quieres? ¿Quién te gusta? Acá, acá. Como tú le estás jugando, no jala los cascos para acá. Verga. Yo les voy a decir que no se metan ni entonces. ¿Quieren eso? Cambio. ¿Vamos a todos lados, tranquilos? ¿Vamos a todos lados, tranquilos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Niños, niñas. Niños. ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Inis, vamos, Inis, vamos, Inis, vamos, ahorita cerramos quinto, ya cerramos, vamos a abrir sexto Bueno, bueno